Hola, soy Tatiana. Y yo soy Pablo. En el kilómetro cero de la ciudad de Guatemala comienza nuestra nueva aventura. El ingrediente más importante para darle sabor a este programa eres tú. Acompáñanos a una aventura extraordinaria en el especial de El sabor de mi tierra Mesoamérica con Tatiana Palomo y nuestro chef invitado, Pablo Novales. Sábado 8 de febrero a las 4 de la tarde por Canal 7. Con el patrocinio de Toledo, Banrural y Quetzaloto, Quetzalcápín. Bienvenidos a El sabor de mi tierra Mesoamérica.